Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Carecemos de muchas cosas que la autoridad tendría que hacer antes de hablar del impacto chino y del ruso y del griego. Y se defienden posturas. ¿Cuál es el futuro que nos espera frente a un cuadro de esta naturaleza, a una economía que durante mucho tiempo se ignoró, se quiso hacer de lado, se quiso tapar, que estaba totalmente petrolizada y que hoy nos golpea el rostro de una manera brutal? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.